Antes de continuar con el vídeo, necesitamos vuestra ayuda para continuar con la misión. Por favor, dadle me gusta ahora al vídeo y cuando terminéis de escucharlo, escribid un comentario y compartidlo. Militia est vita homini superterran, la vida del hombre sobre la tierra es lucha. Luchemos juntos. Tres Ave Marías para honrar y venerar la virginidad perpetua de María Santísima. Dios te salve María, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima antes del parto, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima en el parto, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, templo, trono y tabernáculo de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin mancha de pecado original desde el primer instante de su ser natural. Amén. Ave María, Filia Dei Patris, Virgo Purísima ante partun, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, Esponsa Dei Espíritu Sancti, Virgo Purísima ante partun, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, Templum Tronus et Tabernaculum Sanctissime Trinitatis, Virgo in primo concepcionis instanti ab omni pecati labe imunis. Amén. En esta oración que acabamos de escuchar pone de relieve la relación especial que tiene la Virgen María con la Santísima Trinidad y su Inmaculada Concepción, pero sobre todo lo que destaca es su perpetua virginidad. Virginidad que pone de especial relieve su Inmaculada Concepción, su Pureza y Castidad. Esta oración con algunos variantes habitualmente se suele rezar después de meditar los cinco misterios del Santo Rosario y antes de las Letanías Lauretanas, pero se puede rezar sola y en otras ocasiones para honrar a María Santísima. Como hemos indicado anteriormente, las cuatro partes de esta oración piadosamente ponen en relación algunas dimensiones notabilísimas de María Santísima, como que ella es Inmaculada en su concepción y no nació con el pecado original, su castidad fecunda al ser Virgen y Madre y su Pureza Perfectísima. Además se pone también en relación con las tres virtudes teologales de fe, esperanza y caridad que la Virgen tuvo en grado sumo. Especialmente lo podemos ver en su ofrecimiento perfecto al Padre de su Hijo como víctima en la cruz, aceptando la voluntad divina. Habitualmente se reza en la cuarta parte como Templo y Sagrario de la Santísima Trinidad, pero siguiendo el consejo del filólogo, en vez de Sagrario, hemos utilizado la palabra Tabernáculo, Tabernáculum, y por voluntad mía, ya que es la sede de la sabiduría, se ha añadido Trono, Tronus. El Verbo Encarnado, Nuestro Señor Jesucristo, entronizado sobre María Santísima, es una imagen bellísima, porque podemos contemplar la ternura y el poder de Dios. Quiso hacerse frágil, pero no perdió su condición de rey, de sumo rey. Por lo tanto esta cuarta parte, al tener tres tes de Templo, Trono y Tabernáculo de la Santísima Trinidad, lo he titulado yo para un futuro devocionario que voy a publicar, Los Tres Lirios, haciendo referencia al episodio de las Florecillas de San Francisco, en las que Fra Egidio cuenta cómo surgieron tres lirios milagrosamente para defender la virginidad perpetua de María Santísima. No olvidemos en el espíritu monfortiano que honrar a María Santísima es honrar más perfectamente a su Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, la sabiduría eterna. Pero es que además en esta oración honramos también explícitamente a la Santísima Trinidad en su relación con su obra más perfecta, María Santísima, Nuestra Madre y Señora. Ahora para la gente que quiera aprender vamos a rezarlo más lentamente en latín y por partes. Inmaculada, en tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines. Ave María, Filia Dei Patris, Virgo Purísima Antepartum, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tui mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Purísima, en tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes. Ave María, Mater Dei Filii, Virgo Purísima in partu, gratia plena Dominus Tecum, benedicta gratia plena Dominus Tecum, benedictus fructus ventris Tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Castísima, en tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames. Ave María, Esponsa Dei Espiritus Sancti, Virgo Purísima post partum, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tui, benedicta Tui mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, Templum, Tronus et Tabernaculum Sanctissime Trinitatis, Virgo in primo concepcionis, instanti ab omni pecati labe immunis. Amén. Repito de forma más lenta esta última parte. Ave María, Templum, Tronus et Tabernaculum Sanctissime Trinitatis, Virgo in primo concepcionis, instanti ab omni pecati labe immunis. Amén. Ave María, Purísima, sin el ave concepcionis, in nomine Patris et Fili et Espiritu Sancti. Amén. Ave María, Purísima, sin el ave concepcionis, en el ave concepcionis, ¡En Dios saludar y hejo! ¡Viva, respecta, homina, y bendición! ¡Viva, pecadores, juicios! ¡Viva, pecadores, juicios! ¡Viva, pecadores! Amén. 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 Amén.